Gracias al Instituto de Patrimonio Cultural de España, a María Pía en particular, por darnos un poco de visibilidad a las provincias pequeñas que estamos trabajando con los fondos que podemos en la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Yo voy a traer aquí dos aspectos en los que llevamos trabajando bastante tiempo y que están muy vinculados a la tradición en ganadera y merinera que tiene la provincia de Soria. Voy a hablar de dos aspectos, uno de ellos es la etnobeterinaria y el otro la indumentaria pastoril, ya que, como ha dicho María Pía, nosotros, la Diputación Provincial de Soria, coordina y tiene un museo provincial dedicado a la indumentaria popular en este caso y, bueno, en ella tenemos también un pequeño apartado, siempre hemos querido representar a la indumentaria pastoril trashumante en esas exposiciones que hemos tenido a lo largo de los diez años de vida que tiene el museo. Bien, la etnobeterinaria, pues la definición la vemos ahí, es la ciencia que hace referencia a las prácticas y creencias relacionadas con la enfermedad y la curación de los animales domésticos basada en los conocimientos populares transmitidos de generación en generación. Los que hemos hecho trabajo de campo y hemos convivido con pastores o andado con pastores o con gente que tiene ganado, pues vemos esa unión que tiene el propio ser, el propio ganadero, el propio trashumante, el propio merinero, tiene con sus animales, tanto con el ganado ovino como con el ganado mayor que acompaña al rebaño. Pues yo para ilustrar esta imagen de qué es la etnobeterinaria, he querido usar este grabado de Valeriano Domínguez Becker, hermano de Gustavo Adolfo, que pintó en esa documentación de los tipos y trajes de España, documentó un portal de una casa en el que está el padre o el abuelo transmitiendo a los más pequeños los conocimientos y como parte importante de la familia aparecen esas dos cabezas de vacas que están casi asomando por el portal, es decir, que convivían personas y animales en el mismo espacio y la importancia de la transmisión de los seres más mayores, de los gente más mayor. Como decía, esa estrecha relación entre los animales y sus cuidadores está en que el cuidado de los animales está todo vinculado a la sanidad y un rebaño bien cuidado o unos animales bien cuidados era el beneficio y sobre todo la economía de la familia. Y sobre todo también la importancia del animal a lo largo del ciclo vital del hombre rural. Ahí pongo hombre por no poner ser humano rural, es decir, también de la mujer, es importante cómo el ciclo del año, es decir, también se vinculaba a los animales. En épocas en las que había de más de descanso, incluso, por ejemplo, bueno, estábamos hablando como los ciclos vitales y las fiestas de la sierra, por ejemplo, en nuestro caso, dos migraciones importantes tenemos en nuestra provincia, en la provincia de Soria, uno está la migración que hacen los merineros, los trasumantes desde las sierras, tanto de la sierra de la zona de Uncala o de la zona de Piqueras o de la zona del Valle, hacia tierras de la Alcudia o de Extremadura, o también la trasumancia, que no es trasumancia, sino son rutas comerciales que hacían los antiguos carreteros de la Real Cabaña de Carreteros del Reino, que hacían a lo largo del año. Son completamente diferentes, pero sus migraciones marcan la vida y los ritos de cada una de las zonas. Por ejemplo, en las zonas pinariegas, que se dedican a la carretería, todas las fiestas son dedicadas en el mes de enero, estas en Jesús, Las Candelas, San Blas, en enero, febrero, en San Isabel de Alfonso, también en enero, vinculadas a que era cuando estaba el ganado en las casas. En cambio, en la sierra, casi todas las fiestas de las localidades empiezan de la Trinidad para adelante, que era cuando la vuelta de los pastores. Ahí vemos una de las imágenes que, cuando hablaban ayer del paisaje, yo recordaba esta imagen, una de las fiestas de esas primas que tiene la Virgen de Lomos de Orio en la provincia de Soria, es la Virgen del Castillo en el Rollo, también tierra trasumante, que hoy ya no es el pasado trasumante de esa zona, solamente está en el recuerdo. Pero, bueno, el paisaje hoy está todo lleno de pinos y eso es el paisaje antiguo cuando el segundo domingo de julio se reunían toda la Concordia de la Vega del Cintora a rendir homenaje a la Virgen del Castillo y a una vez reunido todo el ganado en la zona, iban todos los pueblos con sus insignias a dar gracias porque habían venido de extremos. Bueno, pues ese cuidado, ahí veis una taza de plata con el vino que se sirve en muchas de las romerías, en muchas de las Concordias y que, bueno, unido a la etnobeterinaria, luego veremos cómo sirvía para la curación de los animales. La observación continua que tiene el hombre, el trasumante, la gente que está con el ganado en el campo, hace que los animales conserven o transmitan y vean cómo la naturaleza les puede ayudar a traer esos remedios y esas prácticas para la curación de los animales. Y esos métodos y esas prácticas que no solamente aprenden en la sierra, sino también en los extremos, son traídos y llevados a lo largo de la cañada. Está claro que no solo aprendían al comienzo y al final, sino que se aprendía a lo largo de todo el contacto que tenían con todas las personas que tenían en el camino, porque los trasumantes tenían contacto por las ciudades y por los pueblos en los que pasaban. Hay dos obras de... Bueno, una obra de referencia. Manuel del Río hace en 1828 la vida pastoril, que es el Catecismo del Pastor. Es una de las obras en las que se reúnen todos los métodos de curación, el viaje a extremos, es un diario de viaje. Y luego también ahí quedan por nuestros pueblos, sobre todo cuadernillos en los que la gente apuntaba. Bueno, tenemos algunos de finales del siglo XIX, otros del XX, incluso algunos más recientes que han ido copiando de generación en generación. Y bueno, quedan todavía algunos por la sierra cuadernillos en los que hay métodos y prácticas, recetas, pues para cuidar a los animales. Eso es un detalle de uno de los recogidos en la póveda de Soria y, bueno, es una de las portadas de la vía pastoral del río. Métodos de protección de los edificios, no solamente había que proteger los animales, sino también los edificios donde moraban animales y majadas o incluso las propias personas, porque muchas veces convivían, como os decía, en el mismo techo animales y personas. Por ejemplo, tenemos arriba una casa carretera en la que vemos que están pintadas de blanco los dinteles de las ventanas para que no entrara el mal de ojo, la cal, el pintado de blanco, para que no entrara el mal de ojo por las puertas y por los vanos. Otra imagen con una estela medieval colocada con una cruz encima de un dintel de una majada, en este caso del pueblo de Royamienta, en el Valle del Razón, una cruz y una medialuna pintada en lápiz en una puerta también de una casa de la pobeda y luego otros métodos que ya son más difíciles de encontrar y que nos hunden sus raíces en las tradiciones celtas en nuestra comarca, que son, por ejemplo, el uso de humos rituales o de piezas vinculadas a la protección de la vivienda. En ese caso es un nochebueno, es el leño con que se hacía la lumbre del día de nochebuena con el que se cocinaba en la sierra la cena del día de nochebuena, con que las mujeres que quedaban en la sierra hacían la cena de nochebuena antes de que se prendiera de todo y lo adoraban las llamas, se apagaba y se guardaba y cuando había tormenta o cuando había un animal en peligro se sacaba y se ponía con el trozo quemado mirando para el cielo para que protegiera al animal. Bueno, está unido a todos estos troncos de la cultura catalana, bueno, un montón de la cultura celta que queda todavía reminiscencias en nuestras zonas. También había métodos de protección para los animales de otro tipo. Abajo tenemos un baño ritual de ganado que se hacía en la localidad, en este caso serrana, de los finales de Queras al Duero, que el día de San Roque estaba muy vinculado a los santos protectores, pues estaba vinculado a los baños rituales. La mañana de San Roque nada más salía el sol, se reunía todo el ganado, tanto Vapuno como Lanar, para bañarlos en el río Duero y ahí vemos a los mozos bañando a sus yuntas en la salida del sol. También elementos protectores para las esquilas, como puede ser ese Santiago Matamoros que aparece en una de las esquilas, la Cruz de Tau, que solían traer de extremos los pastores y que regalaban a las mozas para que protegieran no solamente el ganado, sino también a las personas. Siempre en una casa había una Cruz de Tau, sobre todo en las zonas del centro de la provincia. Y bueno, también la Piedra del Rayo, que nosotros la llamamos en Soria, en los pocos testimonios que hemos encontrado, ahí no lo llaman Piedra del Rayo, sino Punta del Rayo. Y en otros pueblos, sobre todo en la zona de Ágreda, lo llaman la Piedra de la Modorrera. Son hachas de sílex que se han conservado en algunas casas como amuletos. Como decía, había también mucha vinculación a los santos, perdonad que voy tan rápido, pero no quiero perder mucho tiempo. Hay muchos métodos curativos vinculados al santoral, sobre todo las hogueras, hogueras para San Antón, hogueras para San Roque, que el humo se dejaba en las puertas de las majadas y las puertas de las casas abiertas para que penetrara el humo de esa hoguera luminarias, en nuestros casos rituales que se hacían para que penetrara por todas las casas del pueblo y no solamente casas de habitación, sino también en majadas y cuadras para que entrara ese humo ritual y pudiera desinfectar, como decían ellos, o purificar de los males que podían tener los animales. Los métodos curativos también son diferentes. Ahí tenemos una de las bendiciones, bendiciones de pan. Ahí vemos a los marqueses de Vadillo, que fueron una de las grandes familias trashumantes de nuestro entorno. En la Casa Palacio, que todavía conservan en la localidad de Tera, el día de Santa Constanza, 5 de septiembre, celebran una bendición de pan ritual, que lo veis encima de la mesa, y que la gente come en ese momento y guarda para cuando enferman los animales. Pues tenemos métodos de curación por ingestión, es decir, que se les da de comer a los animales, pues tenemos el vino, el vino de San Roque, que muchas veces se les da, sobre todo al ganado mayor, a las vacas, para el posparto. Cuando dan a luz, se les daba de beber vino para que, decían la gente que hemos grabado, para que no se quedaran frías. Es decir, el alcohol les hacía que no quedaran frías tras el parto y se recuperaran de ellos. Los panes rituales, tenemos panes de San Antón, panes de San Roque, también en algunos pueblos, de Santa Clara, diferentes panes que se bendecían en las misas de esos días y se les daba a los animales para que curaran, se les daba que lo comieran. También ahí tenemos sal, sal, era importante la sal a los animales, sobre todo al ganado banal, y se les daba sales bendecidas para que se curaran. También elementos pócimas hechas con infusiones, hechas con hierbas medicinales, como en este caso los test de roca o las manzanillas, que se utilizaban también para curar ciertas dolencias de los animales. La ingestión, sobre todo, de la sal. Pero también tenemos unos ingredientes mágicos religiosos. Ahí tenéis el ramo del Domingo de Ramos, que se utilizaba, se cocía con vino y se utilizaba para cuando los animales estaban hinchados y también se les daba de beber muchas veces leche del propio animal con el aceite de la lámpara del Santísimo para ciertas enfermedades o sobre todo cuando se pensaba que a unos animales se les veía débiles o le habían echado, incluso se decía que cuando se veía mal de ojos se les daba también estas pócimas. También tenemos otros métodos que son curación por contacto. Ahí tenéis, además de otros métodos, como era, por ejemplo, echar a los animales, sobre todo a las ovejas, que se les decía la nube en el ojo, se les echaba azúcar, se les echaba sal en los propios ojos. También muchas veces esa azúcar era bendecida. Pero bueno, tenemos otras cosas traídas de Extremadura, por ejemplo, los excrementos del lagarto que se traían muchas veces de Extremadura y se les rayaba la parte blanca sobre las heridas a los animales o también del lobo. También traían, decían, excremento de lobo para poder echarse a los animales que tenían enfermedad. Otras curaciones también por contacto, dos cosas curiosas. Los romeros de la zona del valle y sobre todo también de las faltas de las tierras de Almarza solían ir de peregrinación a la Virgen de los Lomos de Orio, patrona de esa zona del Camero, y bueno, pues traían de los alrededores de la ermita traían hojas y cucos, que llamaban ellos, de los acebos que allí había alrededor de la Virgen y se los ponían a las vacas cuando estaban, o a las ovejas cuando estaban enfermas, estaban tumbadas, se les ponía alrededor para que se curaran. Y una cosa curiosa que era tanto utilizada por hombres, o sea, por mujeres, perdón, o por hembras de animal, es decir, por cualquier hembra de especie que decía, me contó a mí, la señora que me lo contó, era la cuenta de la Virgen, que es eso que tenéis ahí abajo, que es una piedra de leche, que era para las que las hembras que no les bajaba la leche, solían ser del concejo, e iban a pedirla para un caso, es decir, oveja que no le bajaba o no le subía leche en el momento del parto, una vaca, una mujer, se iba al ayuntamiento, se pedía la cuenta de la leche, la cuenta de la Virgen, y se la colgaba o se la tocaba por los pechos para que les bajara la leche. Hay muy pocas documentadas en la provincia y una de ellas es esta, que está hoy en manos particulares, pero fue del concejo de uno de estos pueblos. Y también, bueno, hay que decir que son diferentes, yo las que tengo localizadas, hay algunas que están totalmente en sacos de tela de seda, otras así sueltas, pero bueno, yo la del saco de tela de seda no me han dejado nunca abrirla, tengo la curiosidad de ver lo que hay dentro, pero me han dicho que eso no se podía hacer y contra eso no se puede hacer nada. Luego también, eso es el contacto, pero también tenemos una curación sin contacto. Diréis, ¿y qué es aquello que hay en la fotografía en el suelo? ¿Por qué has fotografiado eso? Bueno, pues resulta que cuando los animales, ovejas o vacas tienen gusanos, han tenido una herida, como nos decían ayer, no les han echado el moreno para cicatrizar, el moreno que también está perfectamente documentado en nuestra provincia, que es el hollín, el de la fragua, ese carbón de la fragua, y bueno, pues cuando no había surgido efecto esa otra curación por contacto, había otras cosas que sin contacto, que era donde había pasado la pata izquierda del animal, se formaban con dos cardos, una cruz y se les ponía una piedra encima, los cardos estaban verdes, cuando el cardo se secara, a ese animal se le caían los gusanos. Bueno, tu pregunta, ¿funcionaba? ¿Hay gente que la funciona y hay gente que no? Pues esto es creértelo. Y luego también había otros, unos pliegos que eran los de San Caralampio, que era contra los males de ojo y contra las brujas, que podían tener en contra de los animales y se les colgaba o se les frotaba o se les colocaba en la cuadra y ya con ello sanaban. Bueno, de hecho, hay algún pleito documentado porque unas familias a otras, pues para que le echaran mal de ojo, les quitaron las bulas de la casa, es decir, los pliegos de San Caralampio y bueno, hay una pequeña disputa en un pueblo por ese aspecto. Hasta aquí un poco de la etno-veterinaria, vamos a empezar a otro de los temas más importantes de nuestra investigación que es la indumentaria popular. Aquí solo hemos querido traer indumentaria popular de las zonas traslumantes y para que veáis a lo largo de la cañada real los contactos y los diferentes tipos de indumentaria. Es muy raro que cuando alguien habla de indumentaria popular se centra solamente en el traje masculino sino que siempre estamos acostumbrados a hablar del traje femenino porque es el que más llama la atención, el más rico tal, pero en este caso el trasumante era el hombre entonces la indumentaria está vinculada a la trasumancia es la del hombre aunque la mujer tiene pequeñas piezas sobre todo piezas que traían de regalo los hombres a la sierra o a los diferentes puntos del norte de España de donde provenían los rebaños. Bien, ahí tenemos una familia de pastores trasumantes de la Póveda de Soria en las faldas del puerto Piqueras donde veis perfectamente la llegada como van vestidos a la usanza de los pastores. Aquí otra de los trajes que se llevó en el año 1925 a la exposición del traje regional de España un traje de la localidad de arrijo traje de pastor medinero lo llamaron y bueno hay una descripción de finales del siglo XIX de Anastasio González en la que dice cómo vestían los medineros de la zona del valle y bueno dice que la indumentaria constituye como constituyó otro de los carácteres definitivos las prendas del vestido masculino consistían en zamarras de cordero chalecos y calzonas de pieles de cabra estezadas y curtidas por ellos bien cosidas con correal y pespunteadas de seda verde para los días de fiesta en los días laborales el calzón destrezado sobreponía jabones de piel de cerdo o de jabalí y como calzado a barcas de cuero de vaca que se atordigaban peales de blanca valleta casera rodeados de pellejos pelados de ovejas alguien me preguntaba ayer que cómo pasaban para la nieve y como tal pues ahí lo veis como es con pellejos de pelados que hacía que escurriera el agua bueno luego tenéis una descripción del boletín oficial de la provincia de Badajoz en la que describe una disputa y buscan a dos pastores que han tenido bueno que se han cargado a un señor en una disputa en Badajoz en un pueblo de Badajoz y dice que él va vestido con calzón corto debido a una bota abierta de becerro y sombrero de chambergo y el otro va vestido con calzón destezado zapatos botas de becerro a lo pastor es decir va vestido como los pastores es decir los pastores vestían de una forma determinada además como hemos visto en esa fotografía antigua y como vamos a poder comprobar en otras de las muchas fotografías que tenemos en la presentación bien ahí veis cuatro tipos o sea dos o tres tipos de chalecos y una fotografía antigua de una recreación que hubo en Segovia en 1913 en la que aparece un mozo vestido bueno aparecen varios que luego veremos vestidos de pastores de pastores traslumantes el estezado podríamos haber puesto grabaciones antiguas de como la gente de Póveda la gente de Barrio Martín incluso la gente de Bizmanos nos contaba como se estezaba el cuero que era su bándolo no es un curtido de horas o sea no de un proceso largo ya que ellos lo hacían en el camino y lo iban sobando y lo iban estezando de camino a Extremadura de ese pie sobada salen estos chalecos y salen estas prendas que seguramente a ver siempre ha habido la teoría de que se las hacían ellos mismos no estáis seguro que estezaban las pieles y luego cuando llegaban a Extremadura había talleres que se dedicaban a la concepción de estas prendas porque todas siguen una misma tipología es decir y las decoraciones son todas muy similares ahí vemos dos tipologías de chalecos abiertos abiertos en la parte central el primero aquel pertenece a la localidad segoviana de Arcones el de abajo corresponde al cardoso en Guadalajara y este la delantera y la trasera corresponde a la pobeda si os fijáis en este chaleco y os fijáis en este que no es el mismo es un primo hermano es decir lo que nos abre este es segoviano segoviano y este es del cardoso en Guadalajara lo que nos dice que bueno pues había una tipología de vestir de los pastores y que había una escuela o sea había unos talleres que hacían este tipo de prendas también otra de las fotos que aparecen estos pastores bueno hay diferentes tipologías de chalecos y de chaquetas veis aquí el mozo la chaqueta y el calzón que va con remontas es decir que va picado va con estezado cuero estezado y otros materiales como podía ser los paños o la pana lisa en la chaqueta igual es una chaqueta de paño seguramente de color pardo en el que se le ha picado en estezado las decoraciones este chaleco como el que hemos visto de la localidad de Arcones y este otro son los dos tipologías de chalecos que podemos encontrar el cerrado que es una tipología más antigua y el ya a la moda ese es el moda que imperaba en Extremadura incluso que se impuso en toda España es decir una moda ya más internacional frente a este que es de una tipología más antigua vinculada a los antiguos coletos otra de las señas de identidad del pastor era la montera montera que bueno era montera pellejera que llamaban ellos la pellejera que podía ser de piel de cabra de piel de cordero incluso tenemos constancia de cazar alguna nutria en los ríos para curtir esa piel para hacerse monteras para los días para los días de fiesta estos hacíamos que eran trabajos de escuela que eran chalecos que podían o ropa que podía venir decorada porque las tipologías de decoración están muy extendidas por todas las rutas transhumantes aquí tenemos dos chalecos sorianos aquel la parte delantera y la parte trasera de la localidad de San Andrés de Soria va perfectamente todo ello decorado veis en pespunte como nos decía en colores verdes y blancos como nos decía la descripción de Anastasio González la parte de atrás con esa M que es muy común en la indumentaria popular española por llevar la muerte detrás la M de la muerte a la espalda porque bueno decían que era el camino y tal iba siempre con la muerte en la espalda tenían miedo a su propia muerte también tenemos esta imagen sacada de esa gran imagen que hemos puesto al principio como veis aquí en el detalle se ve perfectamente cómo va este chaleco todo pespunteado pues igual que este o igual que este con estos rameados este es de la colección que fue al Museo del Traje en el año 1925 de la localidad también de Arrijo toda esta artesanía que hemos dicho bueno veis también aquí el calzón del pastor como luego vamos a ver también alguno parecido de la localidad de Arcones que bueno se fijan en la misma tipología y seguramente están confeccionados en el mismo en el mismo taller o siguiendo la misma escuela del mismo taller del museo del pastor de Uncala del Museo de la Transhumancia aquel otro pastor también con el árbol de la vida en la parte de detrás y esa misma tipología de chaleco cerrado por la parte delantera con la apertura lateral y que guardaba en la parte delantera esos tres bolsillos hechos en el mismo en el mismo cuero que servía pues para el trajín para el trajín diario como esos cierres de morrales no he querido traer más más tipologías de elementos transhumantes para 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 no cansar como había otra ponencia de colodras y tal bueno pues hay unas abarcas y también unas un morral un zurrón de pastor una en este caso morral que bueno va decorado con esos círculos solares en la parte en la parte de arriba ahí veis un grupo de pastores sorianos con la red montada enseñando sus cabezadas de ganado esta misma tipología de chalecos son los que vemos en diferentes puntos de la sierra del sistema ibérico incluso también en Extremadura como vamos a poder ver en otros trajes de aquella zona y por ejemplo en este momento tenéis en imagen una recreación de las fiestas de la transhumancia en los tolbaños en la que veis a uno de los pastores con un chaleco antiguo porque es la prenda de los pastores es la prenda de que lucían como seña de identidad y que la tienen desde ahora llevan las camisas pero para las fiestas de las recreaciones de la transhumancia se ponen también estos estos chalecos porque son lo que ellos el vestido de cuero es lo que les les identifica como pastores como pastores transhumanos hay que decir que la que la indumentaria pastoril surge y la vemos en la representación en los cuadros de pinturas de la historia sobre todo en la cuando se representan desde el siglo XV XVI XVII la representación de la natividad en la adoración de los pastores van todos vestidos de zamarras igual que vestían los pastores en aquellos momentos y de aquellas modas y de aquellas formas de vestir todavía somos herederos las tierras resrumantes aquí veis un traje de pastor de Extremadura también de la zona de la Serena también de los fondos del museo del traje del Cipe del Ministerio es el traje completo en este caso no conserva los calzones de cuero o destezado sino que solo conserva destezado la chaqueta con esas remontas también en panalisa y el chaleco bordado seguramente por alguno de esos talleres de bordado que bordaron los chalecos que se lucieron en la Sierra Soriana lo de los chalecos de la Sierra de Soria uno de nuestros informantes bueno varios de nuestros informantes nos habló de cómo diferenciar a los pastores es decir de dónde eran los pastores según iban vestidos esto lo hay que contrastarlo bien porque seguramente los trajes más decorados pertenecían el estatus dentro del rebaño es decir dentro de la composición pero si es cierto que los pastores que eran asalariados de los grandes señores de la Mesta nos contaban por ejemplo de los marqueses de Vadillo de los Moreno del Rollo que luego echaban cuando llegaban a la Sierra de Extremos echaban sus trajes o sea perdón echaban sus ganados a los quintos y ellos se dedicaban a cuidar los ganados en los quintos esos eran asalariados y se podían permitir decorar más sus prendas incluso si ellos tallaban o bordaban alguna de las cosas de hecho si tenemos constancia de pastores de hacer media y hacer factriqueras para regalar a las mujeres también posiblemente en algunos casos decorarán parte de sus chalecos y en cambio los pastores de la Sierra de la Sierra de Uncala del Valle del Zidacos eran pastores que hacían se juntaban unas familias para bajar a extremos con sus cabezas propias de ganado lo que quiere decir que en aquellas zonas cuando volvían a la Sierra tenían que segar y recoger el fruto de las cosechas que habían sembrado antes de irse y no tenían ese tiempo que tenían los otros pastores para abordarse los chalecos esto es una teoría que se nos ha explicado en varios pueblos pero bueno que yo creo que más corresponde al estatus dentro del rebaño que a esto de la economía de la zona otro de los de los zonas que hemos visitado para estudiar la indumentaria pastoril es la zona de Slamanca este chaleco corresponde al puente del Congosto bueno ahí veis los dos fotos antiguas corresponden a la a la provincia de Segovia perdón esta corresponde a Segovia y este corresponde a Extremadura a la zona de Villanueva Serena y como veis que todos los chalecos que son de blanco o han perdido el o han perdido la lana en este caso la lana la llevan por dentro en el puente del Congosto si veis aquí todavía conserva alguna alguna parte del vellón alguna parte de la lana en cambio en otros la lana va totalmente por dentro o en este caso por fuera hay diferentes tipologías de vestir unas más largas unas más cortas también veis aquí como igual que en Extremadura es el pelo de la piel sirve para proteger esos zahones ahí vemos ese pastor segoviano frente al otro de Villanueva de la Serena y luego si veis abajo la representación del pastor dando gracias por la llegada de tierras de extremos a la Virgen del Castillo patronada de la Vega del Cintora veis como va vestido con una pelleja similar a la que viste el pastor el pastor segoviano estas estas piezas ricamente decoradas pues son son especiales y son todas piezas importantísimas de nuestra cultura porque de nuestro patrimonio tanto material como inmaterial por toda la información que nos da aquí tenemos unos calzones unos pantalones de la tierra de la tierra de Soria seguramente de la zona de tierras de tierras altas veis como va decorado todo ello bordado con botones de la Virgen del Pilar todos ellos y como va todo ello decorado con las remontas como veíamos en las fotografías en las fotografías antiguas los pastores visten con lo que tienen en sus manos con lo que ellos pueden proporcionar es decir ellos estezan hacen el curtido ese manual de sobar la piel de las cabras de los corderos para poder proporcionársela a los astres para que hicieran este tipo de prendas aquí tenemos una representación de cada uno de los de varios sitios de nuestra provincia hoy de nuestra provincia de la geografía transhumante de España tenemos unos otros zagones del puente del Congosto en Salamanca tenemos otros de la zona de tierras altas de campos y tenemos otro de San Andrés de Sorial y este es de la zona de Prioro de León también son zagones o mandiles en este caso se llaman mandiles para esquilar que tenían para cuando llegaban de extremos para esquilar como veis como es la tipología de picados y de positivo y negativo y como van todos pues en este lleva unos un paño rojo de color o sea un paño de color de lana de color rojo debajo para hacer el contraste en este va bordado las iniciales y en este también va recortado seguramente ha perdido la tela de debajo y como este también va todo ello picado pero también los pastores traían cosas para para sus para sus mujeres entonces bueno pues la la transhumancia no no traían casi nunca traían piezas completas para la confección es decir traían cosas pequeñas porque en los atos no cabían no podían traer muchos metros de tela no podían traer pero las sobre todo de tela antigua es decir de paños y tal lo que sí cuando empezó el algodón sí solían traer del comercio algodones de hecho vemos ahí a dos serranas en la feria de la capital ya vestidas un poco más modernas que las que las del entorno de la capital porque era un entorno mucho más agrícola y mucho más anclado de las tradiciones y vemos como estas serranas seguramente de la de la presierra de la zona del valle incluso de la zona de almaza o incluso de de la zona de torre arevalo esa zona seguramente van vestidas con percales que seguramente muchos de ellos a principios del siglo fueron traídos a la provincia por los por los los transhumantes pero sobre todo lo que movieron fueron pequeñas piezas de joyería ahí vemos una pieza de joyería que seguramente los por la vía de la plata por la zona de toledo la encontramos mucho que es el es el corazón el corazón de la novia que la vemos en toda en toda esa zona de león de zamora de toledo en toda la en toda la zona de extremadura también aparece y que era el regalo bueno de las familias pudientes regalaban para la para la pedida este corresponde a la a la localidad de baltajeros y nos contaron que bueno pues fue un pastor que lo trajo pensando que iba a prometerse con una mujer y nos prometió con ella y se lo regaló a la virgen y lo tiene hoy en día la virgen de la de la localidad y bueno pues nos contaron esa historia de del corazón de la novia que que está en esa a la a esta vuelta tiene la a esta la virgen y al otro lado tiene a un cristo y bueno son son piezas muy importantes de la de la joyería popular que solo los encontramos en zonas así muy muy especiales de hecho en la toda la zona de león y en la zona de la serena también aparecen aparecen bastantes y bueno de los regalos que traían sobre todo eran las faltriqueras los bolsillos que llamaban las antiguas faltriqueras y bueno todas ellas también trabajos en en cuero tenemos tenemos esta de la localidad de Rijo San Andrés de San Pedro y esta de Arcones en la provincia de Segovia todas corresponden a la misma tipología vaciados y bordados con diferentes cueros en esta con bordados en colores muchas veces el cuero blanco sobre todo el que pespunteaba los chalecos y pespunteaba a algún este tipo de faltriqueras decían los pastores que era de perro y bueno nos contaba uno de los señores que grabamos ya de muy avanzada edad que nos contaba su padre se había dedicado toda la vida a la transhumancia y contaba que su chaleco era de pueblo estezado y que iba todo el orillo en blanco de piel de perro y que cuando llegaba al pueblo los perros le ladraban porque era piel de perro y lo barbuntaban los perros pero bueno esto es igual es un poco de mito más que tal no hemos llegado a hacer nunca un análisis de la piel que es pero bueno nos han dicho siempre que era de correal de perro bueno veis los motivos del corazón los discos solares y casi siempre las dos iniciales era muy común en alguna fotografía antigua de toda la sierra lo hemos encontrado en este caso recuerdo una fotografía antigua de la localidad de la Póveda en la que aparecía una mujer vistiendo dos faltriqueras exteriores que es una cosa rara y nos decía la tía Margarita que ya falleció yo le decía ¿y por qué lleva dos faltriqueras esta señora que era su madre? dice me recuerdo la expresión coña no iba a llevar dos dice llevaba dice te traía una el padre y te traía otra el novio ¿con cuál te ponías para salir al baile? pues te plantaba las dos dice ¿cómo elegías? son también muy comunes las bordadas de panalisa bordadas en colores con las iniciales BR recuerdo de baños baños de Montemayor en la provincia en Extremadura que esas faltriqueras nos han vuelto locos a todos los investigadores de la de la de la indumentaria porque siempre aparecían con RB recuerdo de baños y claro cuando tú encuentras en una casa le preguntas ¿y quién era la abuela que se llamaba R? porque piensas que es el apellido o los nombres y son los recuerdos de baños ahora también estamos localizando muchos recuerdos de Teruel en faltriqueras masculinas que muchas veces dicen que las hacían los presos en las cárceles incluso tenemos constancia de algún pastor que hacía media y hacía este tipo de bolsos pero bueno lo que quiero hacer constar es que la indumentaria transhumante la indumentaria merinera es una indumentaria pastoril muy antigua y que se ha conservado o se conservó en este mundo ligado a la transhumancia pero que bueno pues tenía una base común que era la de los pastores de vestirse con lo que producían y bueno en reminiscencia de aquello quedan trajes rituales o trajes vinculados al mundo del pastoreo en este caso tenemos tres fiestas la primera de allí es el zarrón de almazán esos zarrones que protegen a los lanzantes como si fueran su rebaño y van vestidos de pastores la macha de bociágano en Guadalajara y también la fiesta de la vaquilla en el carnaval de arcones en la provincia de Sogovia como en todas ellas la indumentaria pastoril veis aquí a los mozos haciendo la fiesta que ahora la hacen el anteúltimo domingo de agosto van todos vestidos como los chalecos de los pastores transhumantes aquí de aquella zona y también los calzones o los pantalones que hay en esa zona de prada de arcones y similares a los de la sierra soriana y que son similares también a los que lucen los zarrones de almazán y hasta aquí una foto de la primera vez que hicimos recreamos la transhumancia en la provincia de Sogovia con esa frase que dicen que los pastores huelen a sebo pastorcillos en mi huelen a romero es decir porque huelen a sebo porque están todo el día con las ovejas incluso van vestidos con las pieles de ellas